¡Continuamos! Esta travesía con... Aquí en Tultepec Ya no pasamos al centro porque... Dicen que está que está el pool Sí... Montando este... Este video ¿Quién es la patata? ¡Ay! ¡Está chido ese payaso! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡No quiero una patata! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Tio, 날! ¡Dale! No, ¡no! Felicidades de ahí ponen todo eso que están haciendo, que no más se acuerdan de las muertes, que no se acuerdan de las fiestas, que no se acuerdan de las muertes, que no se acuerdan de las personas que están haciendo en la calle, que no se acuerdan de las muertes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!